Orbecame, Disa, Sicad y Maspalomas Costa Canaria patrocinan este espacio. Sincronización Andrea Oroz Bienvenidos a una nueva edición especial de Zona Rally, en esta ocasión con motivo de la cuadragésima edición del Rallys Las Canarias El Corte Inglés, valedera para el FIA European Rally Championship. También para los habituales Campeonato de España, Campeonato Autonómico de Canarias El Provincial de Las Palmas de Rallys. Javier Viera, muy buenas. Hola Roberto. Bueno, una edición marcada, como decíamos, por ese regreso tres años después del FIA European Rally Championship, con principales figuras y con invitados muy especiales como Matt Sosberg, un piloto mundialista. Un marco y comparado para celebrar la cuarenta edición del Rallys Las Canarias El Corte Inglés, sin duda. Y como primer plato para los aficionados, los test de Tejeda. Ahí vemos imágenes de Luis Monzón, uno de los muchos pilotos que probaron, más en su caso invitando a Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. También se pasaron por ahí. Pedro Quevedo, el concejal de promoción económica y turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y Ari Dani Romero, su concejal de deportes. Ahí vemos subiendo nada más y nada menos que al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, su Citroën DS3 R5, que estrenaban estos test, que además sirvió para ver qué pilotos ya empezaban a apretar fuerte de cara a lo que iba a ser el inicio del rally. Esto pasó el lunes, hasta el jueves no empezaría la acción de verdad, y el viernes ya con la disputa de la primera etapa. Augusto Hidalgo, impresionado por esas sensaciones dentro del coche, y obviamente su cara era de enorme sorpresa al bajarse de este Citroën. Impresionante, cuando sale, ya llegando al tramo, ya era, pero cuando sale el tramo, es decir, esta seguramente, seguramente no, seguro, es la prueba deportiva más importante de la isla con proyección internacional. Y es que estoy hablando de que tenemos un equipo en primera división, que aquí juegan Madrid y Barça, que juegan también en la ACB, pero esta sin duda es la que más repercusión tiene a nivel mundial como prueba única. Destacaba el alcalde esa promoción que proporciona este Rally Islas Canarias del Corte Inglés a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y a la isla en general, como se pudo ver también en el Sit Down y Qualifying Stage, que se celebró en el Zenobio de Valerón, un tramo dificilísimo, muy técnico. Difícil y además veíamos por primera vez ese Qualifying Stage, los pilotos iban a tener que correr para lograr un buen tiempo de cara a que por la tarde, pues tuvieran por primera vez oportunidad de elegir la posición de salida de cara a la primera jornada. Algo no determinante en asfalto, pero en cualquier caso indicativo de quiénes eran los equipos más rápidos. Fue Max Osberg, el hombre que marcó la pauta y el que por la tarde elegiría en primer lugar ese puesto de salida. Muchos actos alrededor de cada edición del Rally Islas Canarias del Corte Inglés, y en esta ocasión, pues, Visa celebraba una mesa redonda en la que se analizaba lo que es el fenómeno del automovilismo canario, y en concreto los rallies. Pues en la mesa ahí veíamos a Izaskun Ruiz, periodista especializada, a Fernando Cat de Vila, también a Juan Martínez, un técnico, y a María José García, otra periodista de larga trayectoria en el mundo del motor. Bueno, aquí escuchábamos a Izaskun Ruiz cómo analizaba este fenómeno. Todas las vivencias o todos esos tantos viajes o tantos kilómetros por el mundo, si algo puedo decir es que es verdad que la afición canaria, me lo habían contado, pero se corrobora, es única, es diferente. Me decían, el Rally Islas Canarias es diferente, lo verás, lo verás, y ahora sí que sé que es diferente, pero es diferente precisamente por su afición. O sea, yo creo que es la que pone el alma y ese punto diferencial de este rally, y además que ha sido desde que comenzó. Imágenes del Parque Santa Catalina, Plazo de Canarias, alrededores, ahí está ese parque de trabajo, muchísimo ambiente desde las horas previas, y por supuesto, también durante la selección de las posiciones de cara al inicio del rally, esa firma de autógrafos y la rueda de prensa también que se celebró con algunas de las principales figuras de este rally. Ahí vemos, por ejemplo, a Luis Monzón, uno de los favoritos, a Ivanares, las diferentes figuras de este FIA Europea en Rally Champions y mucho 29 equipos internacionales, Javier. Sí, además era una jornada que servía para elevar la temperatura en la tarde del jueves, selección de posiciones, firma de autógrafos, rueda de prensa, que nos iban a ir acercando a uno de los momentos más importantes de esa jornada, y como previo a un rally que se esperaba con muchísima gana. La ceremonia de salida que veremos a continuación en breve, pero antes escuchamos a Luis Monzón, cuyo objetivo era el podio. Sinceramente me gustaría quedar en el podio, lo que pasa es que, bueno, la cosa no está fácil, ¿no? Pero creo que después de la toma de contacto de hoy, que fue la primera vez que he corrido con el coche y más o menos me he sentido bien. Tendría que trabajar mucho en el coche. Y ahí tenemos a Matt Sosberg, como decíamos, una de las grandes figuras, el piloto meruwoco, que venía de ser tercero en México. Sí, por supuesto. Nos contaba el piloto de M Sport, que ha estado muchas veces de vacaciones, pero que iba a ser la primera vez que iba a conducir deprisa en las carreteras Gran Canarias. Y también vemos a Cayetan Cayetanovic, vigente campeón de Europa. Contaba el hombre de Lotos que su objetivo es volver a ganar el campeonato y no un rally, y que hay pilotos en esta edición fantásticos y muy rápidos a los que tenía que batir. Y a Alexei Lukianyuk, el piloto ruso, que venía de vencer en el pasado año dos citas, concretamente también la última de Valés en asfalto, pero aquí lo iba a tener verdaderamente difícil. Siempre se dice que es un piloto muy espectacular, pero decía que la idea es ser rápido más que espectacular, y que de hecho el resultado demanda un estilo de conducción diferente, quizás no tan espectacular. Y también figuras del autonómico, como Enrique Cruz, que estrenaba coche en esta edición. La verdad que para nuestro equipo el objetivo es el autonómico, y para los patrocinadores, que también es importante, pero encantado por correr con este coche, con el 2010. Las primeras sensaciones han sido muy, muy buenas, y aparte de luchar por el campeonato autonómico, estar aquí con el plantel de pilotos que hay, pues también es importante para mí saber en dónde estoy. En cambio, Alfonso Viera repite con el Skoda Fabio Borralicar, y pedía lluvia y mal tiempo para este rally. Bueno, el año pasado por lo menos completamos todos los rallies, que era el objetivo, y este año lo que tenemos que intentar es mejorar las clasificaciones en todos los rallies que corramos. En este, evidentemente, que este es un rally en el que la potencia de los coches importa mucho, bueno, pues salimos con un pequeño handicap, pero si la climatología está complicada, hay niebla, lluvia, puede ser bueno para nosotros, ¿no? Así que, bueno, espero que se complique. Caía la noche en las palmas de Gran Canaria, y eso significaba, siendo jueves, la espectacular ceremonia de salida, menudo ambientazo como cada edición. Sí, es uno de los momentos más esperados, sobre todo también por esa conexión de los pilotos con el público, que la verdad es que resulta siempre, pues muy, muy espectacular. Ahí vamos las bailarinas, muchísimo público, en cada edición siempre, pues se vive un ambiente mágico, y de hecho los pilotos así lo sintieron, con esos, un espectáculo pirotécnico también, muchísimo color, como decíamos, y esa posibilidad de ver ya a esos protagonistas, pues, en pleno contacto con los aficionados, efectivamente. Mitsubishi Lancer Evo 10, aquí también las monturas, la cantidad de monturas que veíamos, la cantidad de novedades, mucho R5, en total, pues 17 vehículos de esta categoría. Había que frotarse los ojos porque además estaban todos los vehículos de la nueva categoría R5, porque debutaban en Islas Canarias, pues estaban representados, y José María Ponce, que para no variar ha estado inscrito en todas las ediciones de la prueba, pues debutaba aquí con un 997 GT3 2010. Muchos ojos puestos en la figura del piloto de Arucas. Llegaba el viernes, había quien demandaba mal tiempo y se cumplían sus deseos. Día complicadísimo en toda la zona, sobre todo en el inicio de los tramos, en ese primer tramo de Moya Disa, y los neumáticos, el gran quebradero de cabeza de los equipos, la elección de neumáticos, un verdadero problema a la hora de definir esa monta en la primera sección. Y ahí veíamos, el primero en salir, era más Osberg, y todos los equipos, la mayoría, intentando saber qué montaba, incluso dentro del coche, lo que podía llevar de repuesto. Es que era muy importante, hay que tener en cuenta que el rally empezaba en la zona norte de Gran Canaria y acababa la sección en Santa Lucía. Y además unía que muchos de ellos estaban estrenando neumáticos asimétricos, como era el caso de Luis Monzón, eran muchas novedades las que había que afrontar y la inquietud de todos ellos se reflejaba en esa imagen de más Osberg. Todos los pilotos hablando con técnicos, con compañeros, a la hora de saber qué elegir y qué posibles impresiones podían tener en ese contacto, en ese tramo de moya. Nuevo Fiat Tipo Opening Edition, con todo esto por 10.990 euros con 4 años de garantía. Fiat Tipo, no necesitas mucho para tenerlo todo. Llegamos de ese tiempo, precisamente el tramo de Moya Diza, el primero, el más largo, con 24,73 kilómetros. Sí, un tramo que empezaba cerca de las inmediaciones de Moya y nos llegaba a las proximidades de la Cruz de Tejeda y a partir de ahí íbamos cruzando esa diagonal que nos llevaba hasta el sur de la isla de Gran Canaria que de la misma manera nos traía un cambio de tiempo y la monta de neumáticos empezaba a ser crucial con ese cambio de latitud, digamos, en la isla de Gran Canaria. Decía algún piloto que era imposible dar con la monta correcta y es que así era. Ahí vemos el tiempo en la villa de Moya, frío, muchísimo frío, lluvia, niebla y según avanzaba el tramo ya veremos cómo asfalto seco, sol, se daban todas las condiciones juntas en esos 24 kilómetros, más de 24 kilómetros, que eran una primera toma de contacto y veíamos salir a Mazzosberg, que ya decía que era un tramo muy, muy complicado y que se notaba en la altura esa pérdida de potencia del Ford Fiesta R5. Y además, lo que decía, se veía la salida del tramo nublado con el asfalto ligeramente húmedo y aquí en esas imágenes ya con pleno sol que cambiaba totalmente el comportamiento de los vehículos. Conola Flene como copiloto, un hombre que ya había estado en dos ediciones de este Rallys Las Canarias como copiloto de Andreas Mikkelsen, concretamente 2011-2012. Ahí vemos ese tramo, espectaculares las imágenes. Era el primer líder del Rally, apenas por una décima de segundo de ventaja, pero que confirmaba que estos pilotos que llegan del Mundial de Rallys, pues, llegan con el ritmo en el cuerpo y sus resultados siempre lo demuestran. Cayetan Cayetanovic atacando al máximo, pero no podía evitar cerrar esa primera sección con 9,3 segundos de pérdida respecto a Mazzosberg. Lo más importante del polaco era que empezaba a tomar ritmo a partir del segundo tramo, ganaba esa especial, también ganaba la siguiente y comenzaba a meterle algo de presión a Osberg, que repetía dos segundas posiciones y conservaba el liderato inicial. Se le había hecho muy difícil ese arranque para Cayetanovic. Además, de hecho, llegaba al tercer tramo con un importante golpe en la rueda, un llantazo. A punto de pinchar, tuvo mucha suerte el piloto polaco de poder continuar sin tener que parar a cambiar neumático. La verdad es que el polaco estaba empezando a rendir a buen nivel. Igual que empezó Luciaño, que el piloto ruso, los parciales de la primera especial, los que apreciábamos esos parciales, pues parecía que iba a marcar un verdadero cruz, pero la monta de neumáticos en la meta ya se veía que era una decisión errónea y lo iba a pagar en la siguiente especial. Efectivamente, achacaba esa mala monta de neumáticos a los tiempos que iba a tener. Fue segundo en el primer tramo, quinto en el siguiente y tercero en el último tramo de esta sección. Tenemos esas impresiones, esa sensación de tranquilidad. El piloto ruso, insistimos, uno de los más espectaculares del pasado año. Y de un ruso a un español, Iván Ares, una auténtica sorpresa. Ya sorprendía durante la etapa, durante la jornada del Qualifying Stage y ahí estaba con un buen arranque de día. Y además, los Ford Fiesta R5, que parecía que tocaban Gran Canaria y llegaban bendecidos. Y una combinación curiosa de neumáticos, sobre todo porque la marca Pirelli, que hacía tiempo que no estaba en cabeza, pues comenzaba mandando. Se puede ver en las imágenes, cuatro Ford Fiesta R5 en cabeza. Y de Iván Ares a Robert Consani, un hombre que era la tercera vez que visitaba Gran Canaria, conoce los secretos del asfalto Gran Canario, pero aún así sufriendo con un coche que le dio algún que otro problema. Además salió, de hecho, en la primera especial con el maletero abierto y eso también le ocasionó algún que otro dolor de cabeza al piloto francés, que eso sí, terminó esta primera etapa como quinto clasificado. Y le llegaba el turno al Gran Canario, Luis Monzón, que en el técnico tramo de molla, técnico difícil en esta ocasión, pues sufría un trompo que le hacía perder muchísimo tiempo. Y ahí está la clasificación con Mats Osberg mandando con 9,3 segundos respecto a Cayetan Cayetanovic. Alexei Lukianyuk a 14 segundos. Esas serán las tres primeras posiciones. Y vemos a Mats Osberg, como decíamos, una de las grandes figuras. Un hombre que además se da la circunstancia de que, como tantos y tantos extranjeros, ha sido turista habitual de Canarias, con concreto de Gran Canaria, del sur de la isla. Y bueno, ya estaba encantado. Y vemos a Olaflen, un hombre que ha estado, como decíamos, en dos ocasiones aquí. En ocasiones no somos conscientes de las visitas que tenemos por las Islas Canarias. Somos unos afortunados en ese sentido. Y mira por dónde que sus vacaciones han terminado con una carrera en Gran Canaria. Y es lo que contaba el piloto noruego, que había estado en Nancy del Mar, en Arguineguín, pero también en alguna ocasión, como tantos otros, en Maspalomas, disfrutando del sol. Nos vamos al Campeonato de España. Iván Ares mandaba en la clasificación. El piloto gallego en su primer rally, la anterior participación había sido en un rally sprint en Galicia, además con muy mal resultado, acabó un accidente. Pues aquí en su primera toma de contacto seria, con un 4x4, pues hacía un gran papel. Un tiempo que se podría decir que se adaptaba bien a un piloto gallego, pero luego en seco también hizo un gran papel. No se le da mal estrenar coche al piloto gallego, ya lo demostró con las dos versiones de Porsche que utilizó. Y aquí estaba siendo la referencia nacional en el apartado europeo y también en el apartado del Sera. Y empezaba a ser sorpresa la figura de Cristian García, con el gran canario Edu González como copiloto. Era segundo en esta sección, a 21 segundos terminaba. De Iván Ares, en estos tres tramos, pero dando la sensación, él decía que el coche había mejorado muchísimo respecto al que había conducido el año pasado. Y bueno, y aquí Luis Monzón, que sí que se opaba a posiciones de podio. El piloto es a touteño, con un coche que le había dado algún que otro quebradero de cabeza, además incluso un trompo en el primer tramo, que dañaba la parte delantera. Y bueno, hacía perder tiempo. No tenía suerte con el DS3R5 Luis Monzón, sobre todo con la caja de cambio y esa primera toma de contacto con el trompo en molla. Primera toma de contacto también para Pedro y Marcos Burgo, los gallegos que eran los únicos que llevaban un Porsche 997 GT3 2010 con brida limitado, según la reglamentación del Campeonato de España, por ello clasificaban para ese apartado. Y un piloto local, un equipo local, Vicente Bolaños, Magnolia Herrera, también aupándose al top 5 de este Campeonato de España, o del Rally Islas Canarias de Corte Inglés, en su apartado nacional. Poco acostumbrado Vicente a estos tramos largos, porque no ha corrido en las últimas ocasiones el rally, pero rindiendo a buen nivel. Vamos al autonómico, ahí era líder, y ahí vemos con algunas dificultades en los primeros tramos pasados por agua, para Enrique Cruz y Arida y Bonilla, los actuales campeones autonómicos, que lo hacían realmente bien en este estreno, con este coche que tampoco habían conducido nunca en competición oficial, el antiguo vehículo con el que Sergio Vallejo fue campeón de España hace dos temporadas. Sí, además el tinerfeño no se amilanaba en el primer tramo en Moya, se dio un tiempo importante, pero luego iba recuperando para llegar también el turno a otro que debutaba con un Porsche 2008, que era el caso de Armide Martín, que se colocaba en las primeras posiciones y luchando por las primeras plazas del autonómico. Otro coche, además con Pedigree, el antiguo vehículo que ha conseguido títulos de campeón de España con Miguel Fusteria, y vemos a Alfonso Viera, él era el que demandaba mal tiempo, se cumplieron sus deseos, y lo aprovechó marcando el mejor tiempo en el primer tramo, luego fue cuarto y tercero, llegó a perder 5,9 segundos respecto a la cabeza de carrera, pero estaba ahí en esa lucha. Un detalle importante, hacía tiempo que no lideraba un rally del autonómico el piloto Brancanario. Y vemos también a Luis Monzón en el apartado autonómico, cuarta posición, a 29,4, eso sí, respecto a los Porsche, en esa comparativa eterna entre los GT y el resto de vehículos, que se han estado en esa posición, y Vicente Bolaños, que era quinto. Repasamos la clasificación del Nacional, Iván Ares con 21 segundos respecto a Cristian García, Luis Monzón a 28,1, 41,7, Pedro Burgo y Vicente Bolaños, a más de un minuto ya después de esos tres tramos, en cuanto al autonómico, Enrique Cruz, Arida y Bonilla, 4 segundos, Armide Martín, Pedro Domínguez, Alfonso Viera, 5,9, 29, 4, Luis Monzón y Vicente Bolaños y Magnolia Herrera, a más de un minuto. Nuevo Fiat Tipo Opening Edition, con todo esto por 10.990 euros con 4 años de garantía. Fiat Tipo, no necesitas mucho para tenerlo todo. Y ahí vemos muchísima gente en los tramos como era de esperar con una lista de inscritos tan potente, Más de 90 equipos, 29 participantes extranjeros. Una lista de coches absolutamente increíble, como hemos destacado. Y ahí veíamos a Mats Osberg, que empezaba a defenderse de la presión de Cayetan Cayetanovic. Lo aguantaba, pero el piloto polaco no cedía en su presión y al final todo esto iba a tener consecuencias. Efectivamente, esa presión acabaría teniendo la consecuencia del accidente en el tramo de Santa Lucía, a menos de un kilómetro de meta, que nos privaba de ver a este piloto mundialista, que después de dos podios consecutivos en el WRC, de marchar segundo en el Mundial, por detrás tan solo de Sebastián Oyer, pues tenía que abandonar, desgraciadamente. Una pena, porque se podría haber visto una bonita lucha en la segunda etapa. En mi opinión personal, era una jornada que había entrenado con mucho más descanso, porque llegaba con el tiempo justo, pero las carreras son así. Y el nuevo líder era este hombre, o este equipo, Cayetan Cayetanovic. Marchaba en primera posición, decía que luchando no tanto con el coche en ese tramo de moya, sino con las condiciones de la carretera y la dificultad de elegir los neumáticos. Pero bueno, se puso segundo a partir de ese tercer tramo de esta sección. Y bueno, la verdad es que destacaba que había sido un buen día para él. Él ganaba cuatro tramos consecutivos, le metía esa presión de la que hablábamos al piloto noruego y acababa la jornada como líder, aunque el scratch que cerraba la etapa era para el ruso Lukianyuk, que era el primer scratch de un piloto ruso en la historia del rally. Contaba pues todo lo que había tenido que presionar en esa primera sección, y bueno, lo fantástico que había sido este día para él después de acabar líder. Alexei Lukianyuk y Alexei Arnautov, que marchaban ahora en segunda posición, aunque todavía cambiaría mucho el rally. Y bueno, el ruso que decía que estaban aprendiendo rally a rally, porque el asfalto desde luego no es una superficie que sea la habitual para el piloto ruso. A pesar de todo, las distancias no eran muy grandes y seguía estando ahí. Cualquier error, como se pudo, como se iba a poder ver al día siguiente, le iba a permitir estar en la lucha por la victoria. Decía que había sido un día raro, un día difícil también, con condiciones muy cambiantes, y en el que los neumáticos había sido tan difícil elegir. Y que incluso con neumáticos duros que eligió en la segunda sección, pues también tuvo que luchar muchísimo con el coche. Iván Ares y Mario González, que perdían sus opciones de podio, caían al puesto un décimo, después de que en el quinto tramo se quedara sin freno. Finalmente fue un problema con un latiguillo. Lo que le hacía, pues ya lo ven, yendo con los cuatro intermitentes puestos, pasó algún que otro momento verdaderamente difícil, porque ahí sin frenos, Javier, en tramos como estos, es, vamos, dificilísimo. Sobre todo porque se pierde la confianza, incluso al final de la jornada no tenía muy claro cómo iba a afrontar la etapa final, y ahí se puede ver al ritmo al que tenía que ir. Era imposible seguir como iban. Situación complicada, y nada, ahora a pensar a ver qué vamos a hacer. Un latiguillo de freno, que es una tontería, que se rompió y dio al traste contra nuestras esperanzas. Para Robert Consani todos estos acontecimientos lo situaban en tercera posición, un resultado desde luego era muy bueno para él en principio de cara a esa lucha por el campeonato, por el FIA Europea en Rally Championship, con ese 208 T16, que era su primera participación, estaba previsto que participara, pero precisamente con el Citroën DS3 R5, que finalmente estuvo en manos de Luis Monzón. Era curioso porque su carrera no estaba siendo muy ruidosa, entre comillas, pero al término de la jornada se colocaba en una auténtica posición de privilegio, y tenía un buen coche para defender esa plaza en la jornada final. Y aquí vemos a Luis Monzón y José Carlos Deniz accionando Luis Monzón ese cambio que le dio tantos quebraderos de cabeza a lo largo de esta sección, sobre todo. Le costaba mucho, perdía mucho tiempo, y vemos situaciones normales en el caso de un rally, en el caso de un piloto de la calidad de Luis Monzón, pero iba perdiendo tiempo, estaba verdaderamente enfadado, de hecho terminó cuarto a 10 segundos de Konzani, lo que no era un mal resultado, pero sí a 1'55'8' ya del líder de Cayetanovic. Eran dos minutos de diferencia ya, era prácticamente imposible pensar en cualquier sorpresa por parte de Luis, pero era una auténtica lástima por el tiempo que iba seguiendo en cada especial. Tengo que estar dándole dos veces a la palanca para me ver entre el cambio, a veces entraba, a veces no, a veces me entraran dos cambios, o sea, es un sin vivir, me ha retrasado muchísimo, nosotros cometimos un error en el primer tramo del día, que tuvimos un trombo y perdimos un montón de tiempo, pero después lo demás ha sido un sin vivir que no disfrutamos, y tenemos que intentar disfrutar y después, oye tú, el ritmo del otro talante es muy, muy, muy fuerte, pero el de los demás creo que podríamos haber estado ahí, en algún tramo incluso pegado al Cayetanovic y al otro, pero es imposible. Es imposible, pero finalmente al día siguiente las cosas cambiaron. Cayetanovic líder 22,7 respecto a Alexey Lukianyuk, Robert Consani a 1'45'3' a 1'55'8' como comentamos, Luis Monzón y Quintora Jonathan Pérez, el Asturiano. Y por todos los kilómetros que nos quedan por recorrer, nuevo Golf Connect desde solo 14.700 euros. Volkswagen. Vamos al Nacional, ahí también Iván Ares, qué bueno que esos problemas de frenos tenían consecuencias a efectos de la clasificación, perdía el liderato, desgraciadamente para él, pero un resultado positivo en el caso de Cristian García. Ahí lo vemos, un piloto aragonés con Edu González, el joven gran canario de copiloto, con este resultado positivo. La verdad que, bueno, veníamos un poco con incertidumbre de dónde estaríamos con los demás, pero bueno, el coche ha mejorado mucho del año pasado, entonces da mucha confianza a las frenadas y bueno, te puedes tirar, ¿no? Y esa confianza se notó en la clasificación y se notaría el día siguiente también. Luis Monzón, en segunda plaza en este apartado nacional, después de ese problema de Ivanares, un resultado también positivo para un piloto que tampoco se sabe, Javier, si va a continuar o no en el Campeonato de España, como parece que puede ser su deseo. Sí, lo más curioso de este final de jornada en el Campeonato de España era que un Mitsubishi estuviese liderando un rally que en ocasiones se le ha considerado pues puramente GT. Y Pedro Borgo sufriendo mucho con este Porsche, pues, limitado. La verdad que está bien, ¿no? Vamos ahí, terceros, porque Luis entra dentro del Campeonato de España y ahí aguantando como podemos, ¿no? A ver si somos capaces de aguantar al cuarto, que ahora se nos acercó mucho y a ver si mañana que los tramos, paradójicamente, ¿no? Es la primera vez que corriendo con GT pido que haya cuesta abajo y que llueva y a ver si somos capaces de aguantar en esa tercera posición, que nos vendría muy bien de cara al Campeonato. Jonathan Pérez, que marchaba en cuarta posición al término de esta primera etapa del Rally Las Canarias-Corte Inglés en el apartado nacional, porque en el autonómico volveremos las cosas también marchaban prácticamente igual. Vicente Bolaños y Magnolia Herrera. Que marchaban en esa quinta plaza y ahí vemos al autonómico Enrique Cruzarida y Bonilla mandando, dominando en este autonómico, aunque eso sí, luchando duro con un Armide Martín que se hizo difícil de batir cómo destacaría al término de esta jornada el doble campeón autonómico. La verdad que nos está costando un poquito no adaptarnos al coche, pero sí ponerlo a nuestro gusto. Esto es un coche muy sensible a las cosas que tocas en el coche y no voy muy cómodo. Estoy intentando correr todo lo que puedo, pero la verdad que Armide está haciendo un muy buen Rally y nos está poniendo las cosas muy difíciles, así que hay que dormir hoy y pensar ya en el mañana. Porque efectivamente Armide Martín estaba yendo muy rápido con este coche de adaptación, más rápida de lo que se esperaba. Sí, la sensación entre los canarios era que estaban siendo muy competitivos, pero quizá con un puntito a favor de Enrique Cruz. Por la mañana con la lluvia íbamos bien, con un poquito de cuidado, ya que el tramo era hasta bastante complicado. Y poco a poco hemos ido haciendo más kilómetros en el coche, cogiendo más el feeling con él y los tiempos han ido saliendo, hemos ido mejorando cada vez nuestros tiempos y estamos ahí más o menos cerca. Esta Alfonso viera con una conducción como le gusta, muy espectacular, como le gusta a él y también a los aficionados con ese Skoda Fabia World Rally Car. Al final no podía evitar que se le escaparan estos equipos de cabeza con los potentes GT. La realidad es que al principio pensamos mejor de lo previsto el Rally porque las condiciones eran muy malas. Pero visto lo visto y cómo se ha secado el día, bueno, el coche ha tenido algún fallo y yo he tenido algún otro fallo, con lo cual estamos en tabla. Y Luis Monzón, que marchaba en cuarta posición a unos 22 de Enrique Cruz, con esos problemas de cambio que destacábamos con anterioridad, que también dentro del apartado autonómico pues tenía efectos en la clasificación. Un Luis Monzón que estaba en todas las clasificaciones, que notaba paso también a Vicente Bolaños, que en este Islas Canarias estaba rindiendo a un nivel excelente. En ese campeonato de España, Cristian García dominaba con 27,6 respecto a Luis Monzón, Pedro Burgo a 47,7 a casi un minuto, Jonathan Pérez, Vicente Bolaños a 1,39,5. Un buen resultado para los canarios. Y en el autonómico, Enrique Cruz, se quedaba solo 11,8 segundos de Armide Martín, Alfonso Viera ya a 32,8, a 1,22, Luis Monzón y Vicente Bolaños a 2,32,1. Y por todos los kilómetros que nos quedan por recorrer, nuevo Wolf Connect desde solo 14,700 euros. Volkswagen. Pasamos la vida buscando esos pequeños momentos del día a día que nos dan la felicidad. En CICAR te ayudamos a encontrarlos. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Y el sábado 12 de marzo empezaba la segunda etapa, tercera sección de esta cuadragésima edición del Rallys Las Canarias, el corte inglés, sin rastro ya del mal tiempo de la primera etapa. Y esto tendría consecuencias en cuanto a los neumáticos, como veremos a continuación. Y además un detalle muy importante, la segunda etapa comenzaba más por el lado sur de la isla de Gran Canaria con el segundo tramo cronometrado más largo de esta edición y eso también iba a tener consecuencias. Efectivamente, en este día en el que veremos que sucedían muchísimas cosas en muchos frentes. Estos son los tramos cronometrados que se disputarían en dos ocasiones Ingenio Diza con 22,84 kilómetros, el tramo más largo de la jornada. Sí, iba a tener consecuencias, como decíamos, iba a dar paso al de Galdar Festina, ya estábamos por la zona de Medianía de Gran Canaria y cerraba la sección el tramo de Valle Seco, otro tramo muy técnico que iba a decidir también algunas posiciones en esta jornada. Dale la vuelta a tu mundo y mira las cosas de otra manera con el nuevo Mitsubishi ASX Mitsubishi Motors Única piloto femenina inscrita en esta edición de la prueba de Mafalcón que afortunadamente va a ser una fija tanto en el autonómico canario como también en el provincial de Las Palmas e incluso en el nacional de rallies. Por un lado en el Campeonato de España va a estar con un Ford Fiesta R2 pero aquí en Canarias estaba con un Citroën DS3 R3 T Max que estrenaba en este rally además lograba la victoria en el apartado del Ladies Trophy del ERC el joven piloto canaria que volvía en esta prueba. Estoy muy contenta no podría empezar el año de una mejor forma el coche va increíble ahora solo falta que yo me adapte y que vaya rápido también cuando elegimos ese coche antes de probarlo no pensaba que fuera a ir también según íbamos viendo cómo avanzaba veíamos que tenía pinta de ser un coche de carrera lo probamos en el circuito y todos quedamos encantados incluso los mecánicos. Dale la vuelta a tu mundo y mira las cosas de otra manera con el nuevo Mitsubishi ASX Mitsubishi Motors que puede tener este asfalto abrasivo de esta parte de la etapa Cayetanovic empezaba muy bien la jornada ampliando su ventaja pero Luciaño con una táctica mucho más conservadora pues sacaba un mejor provecho de esta primera sección de la etapa. Y es que hacía una gestión más inteligente de los neumáticos no atacaba tanto y esto traería consecuencias en el caso de Cayetan Cayetanovic el piloto polaco que llegaba con las ruedas completamente destrozadas al segundo tramo perdía mucho tiempo lo hacía también en el décimo y seguía perdiendo tiempo a 36 segundos como a 7 décimas de Luciaño terminaba esta sección más llegaba a la meta de ese décimo tramo con la rueda derecha trasera completamente destrozada con una sola rueda de repuesto lo pasó realmente mal para poder llegar a meta decía Cayetanovic que no había sido un buen arranque de día los neumáticos habían llegado efectivamente completamente destrozados que tenían algunas ideas sobre lo que podía haber ido mal pero en cualquier caso contentos por continuar en carrera porque realmente se habían visto una situación muy comprometida y ahí estaba Luis Monzón que ascendía a la tercera posición problemas en este caso para Robert Consaní su coche no arrancaba por la mañana y ascendía a esas posiciones de código se notaba ese mejor ritmo esa mejor adaptación al coche el conocimiento sobre todo del cambio más suave en esa maniobra y Luis Monzón llegaba incluso a marcar un scratch en el último tramo de esta sección era el primero para el Gran Canario que comenzaba a encontrar una cierta estabilidad en la clasificación y Jonathan Pérez que también seguía a sus espaldas como siguiente piloto español clasificado el asturiano que extendía la cuarta plaza con esos problemas de Robert Consaní decíamos que no arrancaba el coche por la mañana penalizaba y además también problemas de frenos pérdida de potencia un auténtico calvario que estaba pasando el piloto francés que llegó a ocupar posiciones de podio recuerden al término de la primera etapa y vemos también a otro de los protagonistas de este rally sobre todo en ERC2 esa categoría destinada a los vehículos de producción Vokziek Juchala un piloto polaco que con ese Subaru Empresa pues era muy muy efectivo fue el gran dominador de este apartado y además comenzaba también a ascender posiciones en la clasificación absoluta y así estaba la clasificación después de la tercera sección a falta de tres tramos a 36-7 Cayetan Cayetanovic por detrás de Alexei Lukianyuk Luis Monzón tercero cuarta posición para Jonathan Pérez y Chuchala en esa quinta plaza campeonato de España y ahí Cristian García seguía dominando con Edu González de copiloto y ese Mitsubishi Lancer Evo 10 ese R4 mejorado para esta temporada y seguía además en un momento en el que Luis Monzón estaba apretando pues por detrás pues lo cierto es que el aragonés seguía ampliando su ventaja sorprendida por su madurez conseguía contener a Luis Monzón que como decíamos anteriormente venía sentándose en la general también porque se familiarizaba con el comportamiento particular comportamiento del DS3 R5 algún problema en el tren delantero para Luis Monzón y Pedro Burgo que seguía aprovechando pues las posibilidades pocas posibilidades que tenía en esta etapa el piloto gallego marcaba un cuarto séptimo y sexto mejor tiempo en esta sección pero en cualquier caso estaba en esa tercera plaza 1'22'6 de Cristian García Jonathan Pérez otro de los habituales del campeonato de España con ese Ford Fiesta R5 de RMC Motorsport que aquí también pues en cuarta plaza sacando unos buenos puntos recuerden que este rally tiene coeficiente 1'5 y un canario Vicente Bolaños Magnolly Herrera que también marchaba en esa quinta plaza en un rally muy muy serio Enrique Cruciarida y Bonilla mandaban en la clasificación del campeonato canario y aquí sin duda en esta sección hay que destacar que bueno problemas para Mide Martín que calaba el motor en una horquilla aquí lo vemos imagines a Mide Martín y Pedro Domínguez que calaban el motor en una horquilla y eso hacía que perdieran tiempo y ya desconectaran definitivamente respecto a esa persecución que tenían con Enrique Cruz llegamos también a Alfonso Viera ya que hablamos de caladas de motor en un cruce pérdida de tiempo a 1'20 terminaba en esta sección lo más importante en este caso es que si estaban las posiciones muy claras en el autonómico Enrique tiraba de la cabeza y tanto a Mide como a Alfonso pues le seguían a su estela pero sin prácticamente sin entrar en lucha Luis Monzón que se iba acercando a esas posiciones de podio luego en la última sección veremos que también se producían cambios en este apartado ya estaba cuarto con Vicente Bolaños otro de los hombres presentes en muchos de los apartados de esta clasificación en quinta plaza hay que destacar también la sexta posición que pasaba a ocupar en este apartado Eduardo Domínguez y séptimo José Mari Ponce en su adaptación a este coche en esta última etapa iba pues lógicamente haciéndose más y más a este Porsche V97 GT3 2010 una adaptación Javier que vamos no se ha saltado ningún piloto por mucha experiencia que tenga si no es fácil pilotar un Porsche pero ya lo podemos ver en algunas de estas imágenes como va disfrutando y haciendo disfrutar y así estaba la clasificación del campeonato de España después de nueve tramos Cristian García Du González 32 segundos Luis Monzón José Carlos Denis Pedro Burgo a 1'22 a 1'31 Yonatan Pérez Quinto Vicente Bolaños y en el autonómico Enrique Cruz Arida y Bonilla una ventaja 35-1 respecto a Armide Martín Pedro Domínguez Alfonso Viera Víctor Pérez 1'20'0 1'48'5 Luis Monzón 3'34'3 para Vicente Bolaños Llevabas tiempo esperándolo y por fin está aquí el nuevo catálogo Tu Club Disa 2016 que nada te pare consíguelo en la web o en tu estación de servicio Disa o Shell y prepárate para llevarte cientos de regalos Nuevo catálogo Tu Club Disa y presume de club Llegábamos ya a la resolución de esta cuadragésima edición del Rally Las Canarias El Corte Inglés en su apartado para el europeo el FIA europeo Rally Championship con Aleixey Lukianyuk en primera posición aprovechando esa mala gestión o ese incorrecto ajuste de la presión de los neumáticos que fue la verdadera razón de ese desgaste anormal de los neumáticos de Cayetan Cayetanovic y ahí estaba el ruso que aprovechaba esa oportunidad apretaría eso sí Cayetan Cayetanovic pero Javier el scratch de ese penúltimo tramo dejó claro que no iba a dejar escapar esta posibilidad de triunfar en Canarias Sí, ambos entendían que era importante sumar los primeros puntos de la temporada y después de ese primer contacto en el primer tramo de la última sección pues enterraron el hacha de guerra y pusieron como objetivo llegar al Parque de Santa Catarina con los primeros puntos de la temporada El ruso pues no se lo acaba de creer después de esa cantidad de errores que había cometido en la primera etapa y que sin embargo le habían dado la posibilidad de llegar pues esta primera posición al término de esta primera cita del ERC Comentaba Liu Kianyu que al llegar a las palmas de Gran Canaria que todo había cambiado en esa segunda etapa que estaba orgulloso de su rendimiento y que había hecho una buena actitud en la monta de neumáticos aunque no habían sido los más rápidos en todos los tramos pues sí que habían estado conservando neumáticos en definitiva que había sido un gran placer para él obviamente lograr este triunfo un gran placer para nosotros Y Cayetan Cayetanovic a la caza de Lukianuk sobre todo al arranque de esta sección marcaba un esclar recortaba 7,9 pero paraba en seco después de ese penúltimo tramo en el que veía la reacción de Lukianuk que como decíamos pues intratable en esa parte final y demostrando que bueno que algo se había guardado El polaco ya decía que su objetivo está en la temporada en términos generales y no en un solo rally de ahí que su táctica fuese llegar a meta a toda costa al fin y al cabo el título está en juego vigente campeón de Europa sabe cómo hay que regular a lo largo del año para poder conseguir el objetivo de un nuevo título sería el segundo para él y de hecho se ha quedado y no se ha ido al mundial para poder repetir lograr ese segundo título decía obviamente que estaba bastante contento recordar ese problema con los neumáticos en el primer bucle estaban completamente destrozados y que era difícil apretar en esas condiciones decía que tenía una nueva experiencia y que estaba contento además por supuesto felicitaba a Alexei por haber sido rápido a la parte inteligente Fijos en el podio en las últimas ediciones en las que este rally ha sido puntual para un certamen internacional Luis Monzón José Carlos Dennis terminaban terceros a pesar incluso de calar el motor en un cruce y perder algo de tiempo se quedaban a 11 segundos del scratch se quedaban un nuevo resultado un nuevo podio merecido trabajado luchado el coche ha ido bastante mejor de todas maneras hace falta bueno hacer muchas cosillas para ir un poco más cómodo y después desde que salga la mejora en abril pues ponérsela porque yo creo que en comparación con los Ford hay una diferencia importante no solo técnicamente hablando también en el caso del campeón de Europa que bueno y el otro que no hice como se llama la verdad es que marcan un ritmo muy fuerte son unos grandes pilotos Alexey Lukianyuk nombre complicado de pronunciar pero que nos hemos ido acostumbrando Jonathan Pérez y Alejandro López que lograban el mejor resultado posible de cuartos en ese europeo pero insistimos en su caso el objetivo era el campeonato de España aunque siempre está bien Javier Brillar en un certamen europeo y además en eso ya tiene experiencia Jonathan Pérez la tiene y además a los puntos esto equivale casi también a una victoria en uno de los rallies del campeonato y era muy importante para arrancar la temporada En ese ERC2 apartado de vehículos de producción Subario Empresa Voxi Estuchala lograba ese triunfo definitivamente además alzaba con un quinto puesto absoluto que desde luego en una visita a un rally tan particular como es este pues es un buen resultado para lo que queda de campeonato las nueve citas que quedan de este certamen recordemos que bueno con el cambio de fecha de Letonia finalmente Realiz Las Canarias el corte inglés ha sido la prueba que ha abierto este calendario 2016 Robert Consaní que lograba la sexta posición a pesar de toda esa infinidad de problemas al final el francés pues desde luego tenía que dar por bueno este resultado siempre ve meta en Gran Canaria y fue una lástima porque llegó a ir tercero como bien decía anteriormente pero en el Islas Canarias en ocasiones hay que sobrevivir a la batalla y el francés al menos como decía pues pudo llegar al Parque Santa Catalina una vez más desde luego hay que destacar el buen papel de Surya Yenperni en Juan Luis García novenos en la general del ERCI por delante igual que los canarios Ángel Marrero y Víctor Marrero el ganador en ERC3 el apartado de vehículos de tracción delantera el polaco Lukasz Havag con ese Peugeot 208 R2 ahí vemos a Surya Yenperni en su primera participación con este coche piloto Cantabro que también se reengancha afortunadamente a este campeonato de España y vemos a Ángel y Víctor Marrero que lo pasaron muy mal al inicio en el primer tramo del rally pero luego fueron capaces de remontar y en los distintos apartados en su caso por montar con un vehículo con homologación fría pues estuvo brillando en todos los apartados Iván Ares y Mario González que sufrían un pinchazo en esta sección tenían que detenerse a cambiar perdiendo mucho mucho tiempo y así quedaba la clasificación con Alexei Lukianyuk a 32,7 Cayetan Cayetanovic Luis Monzón tercero 1'51'4 Jonathan Pérez en cuarta posición y Voxciez Chuchala en quinta plaza. Y en el Campeonato de España, Cristian García y Edu González, copiloto que días atrás había conseguido la segunda posición con Marcos González en el Campeonato de España de Rallys de Tierra, lograba el triunfo, inesperado triunfo en esta primera cita del Nacional. Como comentaba, su coeficiente 1,5 hace que valga mucho, vale oro este resultado. 23K, cruce, rasante 23K, 200, 200, frenar, paella, izquierda, todo se corta, corta por dentro, paella, izquierda, todo se corta, corta, por dentro, 200, 200. Nos subíamos al coche de Luis Monzón, José Carlos Deníces, de Citroën, que lograban el scratch en el último tramo de la sección, lograban esa segunda posición, finalmente ganando además entre vehículos FIA. Ahí estaba Pedro Burgo y Marcos Burgo, que lograban un podio también muy valioso, pero con dudas de cara a su continuidad o no en el Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Jonathan Pérez, de nuevo cuarto clasificado en el Campeonato de España de Rallys de Asfalto, un resultado también positivo, además, en este caso, insistimos por esos puntos extras que van a sumar, piloto asturiano que va a continuar todo el año con el Ford Fiesta R5 de RMC Motorsport. Hay que tener en cuenta que son puntos importantes para ellos, porque favoritos como Iván Ares han tenido problemas y empezar bien en el Islas Canarias va a tener una importante repercusión para ellos. Y cerraba esta edición, cuadragésima edición de Rallys de las Canarias de Corte Inglés, un rally que no ha corrido en muchas ocasiones. Vicente Bolaños lo hacía con esa quinta posición, que desde luego es muy brillante para este equipo, el de Vicente Bolaños y Magnolia Herrera, cuyo objetivo va a ser el provincial. Sí, anteriormente le penalizaba en sus opciones al título del Campeonato de Las Palmas, pero en esta ocasión puede ser muy distinto. Veíamos fugazmente a Gorkan Chustegui y Alberto Iglesias, ganadores entre dos ruedas motrices, Surayen Pernier y Juan Luis García, ganadores del trofeo Clio R3T Iberia, con a 11,5 acabaron Francima y Dani Sosa, además ganadores de este mismo trofeo Clio R3T, pero para Canarias. Y en el apartado autonómico, Enrique Cruz, Arida y Bonilla lograban una nueva victoria, la segunda en este rally Islas Canarias, el Corte Inglés. Triunfo también que le llena de moral en su estreno, nada más y nada menos con este Porsche 2010. Estamos tremendamente satisfechos de lo que hemos hecho durante todo el rally, porque lo hemos hecho de menos a más, era un coche nuevo, aún siendo un Porsche, habían cosas diferentes que poco a poco me he ido encontrando mejor y al final creo que hemos ganado justamente. Y en esta sección, desgraciadamente, se producía el abandono de Armide Martín y Pedro Domínguez. Problemas alternador en su Porsche, los dejaban fuera de carrera. Esto beneficiaba a Alfonso Viera, que subía una posición, la segunda, y llevándose para casa unos puntos muy jugosos. El año pasado fue tercero, aquí empieza el segundo, y de cara a sus opciones en el campeonato, sin duda se posiciona de una manera estupenda. Bueno, ha habido tramos en los que hemos estado cerca de ellos, pero a mí me tiene que salir el tramo de mi vida y que ellos, bueno, pues tengan un mal tramo, ¿no? Sobre todo pilotos tan importantes como Enrique o como Armide, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho el rally que tenemos que hacer, hemos tenido problemas y aún así, pues más o menos los hemos salvado. Y Luis Monzón, que conseguía una auténtica cosecha de podios en todos los apartados, conseguía subir al cajón a 2.16.6, y eso sí, finalmente, de Enrique Cruz, GT, respecto a un R5. Esa comparativa que es importante de cara a los aficionados, y que de hecho se destacó por esas diferencias que hay entre un Porsche que no está limitado y los R5 en esa comparativa, dentro de lo que podría ser la situación de Campeonato de España el pasado año. Lo cierto es que para no haber estado cómodo con el R5, la cosecha de resultados fue estupenda. Y otro R5, el de Eduardo Domínguez y Daylos González, que superaba a Vicente Bolaños en el último tramo, y Julio Martínez, que lograba el triunfo en el apartado junior dentro del Campeonato de España. Sí, es su programa para esta temporada. Vamos a ver si este resultado le ayuda a seguir con las mismas ganas. Campeonato de España, Cristian García y Edu González lograban la victoria con 39, 1,2 segundos respecto a Luis Monzón, José Carlos Denis, Pedro y Marcos Burgo. A 1,37-1, a 1,46-3. Lograban la cuarta posición Jonathan Pérez y Alejandro López en el autonómico Enrique Cruz, Arida y Bonilla. A 1,44-8, Alfonso Viera, Víctor Pérez, Luis Monzón, José Carlos Denis completaban el podio. Solo hay una manera de hacer historia. Cambiarla. Nuevo Hyundai Tucson por 16.900 euros. Elegido mejor coche del año en España. Una edición sin duda brillante para recordar esta número 40 del Rally Las Canarias del Corte Inglés, también por el comportamiento sobresaliente de los aficionados. Bueno, la próxima edición de Zona Motor pondremos el foco en el Campeonato Autonómico. Hasta aquí este especial con motivo de este rally puntual para el ERC. Javier Viera, un auténtico placer como siempre. Igualmente, ha sido un placer. Pues hasta la próxima edición especial de este Zona Rally. Solo hay una manera de hacer historia. Cambiarla. Nuevo Hyundai Tucson por 16.900 euros. Elegido mejor coche del año en España. Orbecame, Disa, Sicad y Maspalomas Costa Canaria patrocinan este espacio.